Suba, 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 suba. Si hay alguien más que Dios compró liberación, que Dios hizo algún rompimiento en su hogar, en su familia, en su vida, en su corazón, venga. Hoy es una noche de restauración, donde Dios va a romper cadena, donde Dios va a servir a muchas personas, donde la falta de perdón se va, donde la falta de amor se va, donde la falta de salud se va. Tengo tres personas, necesito una más, yo sé que hay alguien más que Dios ha hecho aquí. Gloria. Ah, está aquí el hermano Joel. Joel. Joel, vení acá, hazme el favor, hazme el favor, ven acá. Mira. Se corta la gana, que coche la gana, que coche la gana, que coche la gana, que coche la gana. Sí, muévame, la está, muévame, la está, muévame. Cientos de dos movimientos aquí, pastores. Ahora está, hermano, llora. Sube, capitón, llora, sube. Hay alguien más, él no es para el testimonio, no es para el testimonio. A él yo no lo conozco. Yo no lo conozco a él. Anoche, cuando... Porque Dios te mandó a decir a ti, que tú, 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 vas a volver a servir a Dios. Y Él va a restaurar en ti aquellas cosas que se habían destruido. Escúchame bien. La falta de perdón hoy se va. El presentimiento hoy se va. El que tú hayas estado viendo defectos en otros que no te dejaban avanzar, hoy se va a romper porque tú vas a servir a Jesús para dar testimonio a otros. De que Dios se le sirve al Espíritu y en verdad, de que Dios se le sirve a Aleluya, en santidad y en verdad. Dios te va a levantar y hoy se rompe toda la cadena. El diablo ha estructurado tu vida. Escúchame bien que hoy es Dios hoy vino a llamarme a ti. ¡Aleluya! ¡Listo, vive! Y cuando yo te abracé ayer, yo no fui quien te abrazó. Quien te abrazó fue quien te abrazó. Y te dice, soy él. Yo siempre he estado ahí. Soy él. Yo los estoy viendo todos. Soy él. Es el tiempo en el que te levantes. Te doy la mano. ¡Levántate! ¡Levántate, yo voy! ¡Levántate, yo voy! Tú vas a sentar a Jesús hoy. Ahora, toda estructura diabólica en tu mente forjada se rompe. Desde la cabeza de tu casa, desde donde tú naciste, se van a restaurar todas las cosas. El amor va a volver a tu familia. El perdón va a volver a tu casa. Y el testimonio, el espíritu y el verdad se va a levantar. ¡Aleluya! 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 Señor, amigo Jesús, perdóname, me humillo por haber sido rebelde y haber estado alejado de ti. ¡Restáurame! ¡Levántame! para que yo sea del testimonio en mi familia en mi barrio y en todo lo que me rodea te ruego que me haga nueva criatura en ti resta ahora en el nombre de Dios y le escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo aborres en las virtudes desde ahora y para que yo sea del testimonio Jesús Jesús Él te pertenece Jesús 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 Él te pertenece Jesús Jesús Él te pertenece hoy Jesús Jesús fric Jesús Jesús Él te pertenece con un ministerio de gloria para que respetan a los jóvenes fuera de tu casa, fuera de tu familia fuera de tu contorno desean que hoy en el nombre de Jesús ¡Te levanto hoy! ¿Y Dios qué hizo con usted? Bueno, cuando recién con él no sentí nada pero sentí una evolución ya no siento el dolor que tenía ya he podido dormir tranquilo ¡A mí! ¡No hace fuerte aplauso a Jesús por esa salida! Yo te estoy diciendo que Jesús está aquí hoy ¡A Jesús no está aquí! ¡Es va a ser milagro! 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 Yo no sé si llamaste mi amigo o mi enemigo ¿Cómo es posible que tú de verdad fuera a mi casa también? Ese yo no se lo decía a mi peor enemigo ¿Qué tú de mí? ¿Y qué pasó contigo? ¡Yama Shukata! ¡Gracias! Sí, 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 sí. Señor, mi Dios es real, ¿cuánto dicen conmigo hoy mi casa es restaurada? ¿Cuánto dicen conmigo hoy mi ministerio restaurado? ¿Cuánto dicen conmigo mi llamado? ¡Hoy es restaurado! ¿Qué pedía usted, señor señor? Yo me libertó los niños en la calle, tenía un espíritu en el mundo en el que no estaba toda la madrugada y me dejaba inmodecida, pero antes que estaba en el hogar de una tía, vino usted y me dijo, mi vida, ¿cómo estaba? Y yo me quedé tratando de mí porque yo no le conté mi vida realmente, pero sentí que algo salió de mí, que Dios me libertó y me siento libre, gracias a Dios. ¡Ale, Dios, mucho! 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 Este brazo lo tenía, alguno tenía un viento como pesado, te lo dije, pero gracias a papá Dios, no hay sangre. ¿De qué hora estaba levantando más pesa? ¿Vente, dao o de que? ¿No hay nada? Estaba levantando más pesa, ¿de dónde? Con Dreams, me levantaba la cuchara de abajo. Con esta, la hierba que estaba. ¡Ale, Dios, ya! ¿Qué quiere decirse cómo usted? ¿Qué salió, gracias a Papá Dios? Yo digo, tengo que ir a tocarle al Señor Y en medio de gracias a papá De haberlo adorado a Dios Esta sala Gloria a los reyes, reyes, señores, señores ¿Quién será que hizo esto? ¿Quién será que hizo esto? Fue conmigo, Cristo Jesús A los enfermos Cristo Jesús Rompe cadenas Cristo Jesús liberta el cautivo Cristo Jesús A su nombre Voy a bajar